Nada más, vean el mensaje. El otro señor, al que le apodan el Fisgón o algo así, es el secretario de formación política, no es broma, de Morena. O sea, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en un evento de Morena junto con el secretario de formación política de Morena. ¿Qué nos está diciendo el señor Fisgón? El señor Fisgón está diciendo que como no nos van a salir las cosas como queremos, que vamos a recurrir a la violencia, vamos a optar por el camino de la violencia. Hazme el favor, los patos tirando las escopas. No somos iguales. No somos iguales. Y el otro nos está diciendo, el señor Gómez, nos está diciendo palabras más, palabras menos, que los vamos a querer aplastar. Nosotros... Vendía gelatinas, venía... Y ahora todo es denigrarla, todo es decir que no es cierto. Hasta sacó a pasear su racismo, su clasismo y su misoginia, ¿no? Su gandallez. A este respecto. Pero acuérdense que todo lo que dice el presidente es como una... Él es una caja de resonancia para que llegue a este... O sea, todo este ecosistema de patanes majaderos, agresivos, violentos, ¿no? Que empiezan a llegar. Y empieza por la primera capita, ¿no? Que son como los que... los propagandistas. Hubo un evento, no sé qué era, una asamblea informativa de estas así ridículas que hacen, así, de Morena, donde habló un señor al que le dicen el fisgón, ¿no? Que dicen que hace caricaturas, un monero... Sí, sí, sí. Un monero oficialista, de esos de la jornada. Pero no es vergüenza. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahorita vamos a ver el video. A ver, vean, ahorita vamos a analizarlo. ¿Con quién está? ¿Y con quién está? ¿Está con el señor Gómez? ¿Con el este...? Él es el titular... Nomás es el titular de la UIF, ¿no? De la unidad. En una asamblea de Morena, ¿por qué no? El de la unidad de intermediación financiera está ahí, de inteligencia financiera, vaya, la cambiamos por intimidación financiera. Vamos a ver qué nos dicen estos chavos, estos jóvenes. Si no les funciona el tema Xochitl Galvez, muy probablemente apuesten por la violencia. Yo les quiero decir que es muy probable que así sea. Ellos nos quieren pisotear. Yo creo que tenemos una buena situación, no solamente por la política que se ha aplicado y el esfuerzo que se ha hecho por nuestra parte, sino también por la cantidad de tarugadas que cometen los otros, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar esta última entidad que escuchamos hilar algunas palabras. Se llama Pablo Gómez y es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No sabe nada de finanzas, pero como 10% de capacidad y 90% de imbecilidad, pues por ahí está, ¿no? Por eso está ahí, ahí está presente. Nada más, vean el mensaje. El otro señor al que le apodan el Fisgón o algo así es el secretario de Formación Política, no es broma, de Morena. O sea, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en un evento de Morena junto con el secretario de Formación Política de Morena. ¿Qué nos está diciendo el señor Fisgón? El señor Fisgón está diciendo que como no nos van a salir las cosas como queremos, que vamos a recurrir a la violencia. Vamos a optar por el camino de la violencia, ¿no? Hazme el favor, los patos tirando las escopias. No somos iguales. No somos iguales. Y el otro nos está diciendo, el señor Gómez, nos está diciendo palabras más, palabras menos, que los vamos a querer aplastar. Nosotros a ellos. Ellos tienen la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República, la mayoría en la Cámara, en el Senado, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, mayoría de estados, de gobernaturas, de congregos estatales, tienen todo, absolutamente, tienen autoridad moral, tienen todo, tienen al Mesías, tienen todo. Y nosotros los vamos a aplastar a ellos. Hazme el favor. No, no, y además, ¿en qué lugar está Pablo Gómez? Es también, otra vez, muy serio que este señor, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, esté en un acto de Morena, de la Unidad de Intimidación Financiera. Que de ahí han de haber sacado varias de las empresas con las que hubo contrato de Churchill, que también ha estado Pablo Gómez. Y ir a decir, además, meterle miedo a sus activistas, etcétera. Si esto es el colmo, el colmo en cualquier otro país, medianamente democrático, esto no hubiera pasado. Y claro, él dice que está muy bien, que la situación está muy bien, la den, que debe ganar. No, pues claro. Yo creo que más que el presidente. No, y espérate, que tiene creo que 250 mil familiares trabajando en el gobierno. Ah, por supuesto, ellos están muy bien. Tienen un chorro de familiares, para ellos no hay desempleo en este país. Y además, ya le están avisando a todos, porque además cada semana le mandan, no solo a Churchill, sino a otros precandidatos. No, están avisándoles a todos los que apoyan a otros, aquí estamos. Esto es el colmo, lo que vimos sí es un video realmente. No, hombre. Como que falta de prudencia, de veras de prudencia. Y de madre. Puede no parecer importante y de madre. Y de padre. Oigan, a mí algo que me parece, pues digamos, obligado aquí desde Atipical, es hacer un llamado a los consejeros del INE. La verdad es que hoy México requiere de valentía. Hoy requiere de que las y los consejeros se quiten sus filias y no tengan que agradecerles a quien ellos creen que los puso en esa toma de decisiones. O sea, a mí me parece que el INE necesita cortar de tajo estas ilegalidades que están sucediendo. He visto las discusiones en las comisiones y la verdad es que no puede ser que le digan al presidente que violó la ley, pero poquito. Que le digan a las corcholatas que, bueno, pues que preferentemente lo hagan en evento. Escribete.